Acoger, la alegría de acoger. ¿Qué significa esta frase? ¿Podrá ser un eslogan? Bueno, se lo queremos preguntar. ¿A quiénes le están promoviendo a nivel nacional? Se trata nada menos que de la propia Corte Suprema de nuestro país y ha colocado a uno de sus ministros a visitar las diferentes regiones para conocer no sólo el quehacer de los tribunales, que podría ser la tarea primaria y fundamental, sino también conocer lo que piensan la gente que habitualmente va a esos tribunales. Por eso agradecemos que estés junto a nosotros, al ministro de la Corte Suprema, don Carlos Cerda. Gracias para que nos cuente precisamente esta idea que parece tan particular, acoger, la alegría de acoger. ¿De dónde nace y por qué? Muchas gracias, Juan Osvaldo, por tu interés en la pregunta. ¿Ha sentido amarguras alguna vez? ¿Se ha sentido agobiado por algún problema que lo embarga y que no encuentra la fórmula de solución? En el nivel íntimo incluso de los afectos más cercanos y profundos, la familia. O en el vecindario, o en el nivel de su vida comercial, los negocios, que el contrato, que el pago, que la nulidad. O en materia laboral. Estos problemas que se van arrastrando y que a usted a veces lo abruman. Bueno, en ese momento no le gustaría que alguien al que usted se acercara lo recibiera con gusto, que lo abrazara, lo acogiera, lo recogiera, le diera fuerza para continuar adelante. Acoger, la alegría de acoger. Es lo que creemos, pretendemos y queremos realicen quienes se desempeñan en los distintos juzgados que el Poder Judicial tiene a través del país. Ministro, porque, claro, usted esto nos está diciendo como un mensaje muy relevante para quienes trabajan en lugares en que muchas veces la gente va con problemas, con complicaciones. Los juzgados por esencia son resolutores de conflictos, o al menos eso debería serlo, de aplicación de justicia. Porque, por lo tanto, aquella persona que va a un tribunal de partida o va obligado, o va obligado por la justicia, o va obligado por las circunstancias. ¿Cómo se aprende eso? ¿Cómo se enfrenta aquello y que esta idea que ustedes tienen desde la Corte Suprema sea aplicada aquí al funcionario que probablemente también está con bastante estrés o complicado porque está haciendo una función que no es fácil, digamos? Sí, bueno, claro, si usted quería celebrar el 18, no iba a elegir el juzgado para ir a pasarlo bien, ¿no es cierto? El juzgado no es un lugar atractivo. Usted se ve obligado, en último término, a ir a ese reducto que le ofrece el Estado de Chile para poder solucionar sus temas de derecho. Y entonces, bueno, allí se produce un doble efecto para el televidente, ¿no? Por una parte, usted debe saber que en el tribunal tiene personas especialmente preparadas para responder su consulta, para guiarlo, para atenderlo, para escucharlo en su materia, en su duda, en su confusión, para mirarlo a los ojos y significarle lo que sinceramente está ocurriendo en su interés para tomar su tema y cómo traspasarlo desde usted, aliviarlo, sacarle ese peso de encima y quedárnoslo. De tal manera que eso, por supuesto, que es un trabajo del que están conscientes de nuestras personas, nuestros asistentes de los jueces y jueces en los 476 juzgados, perdón, a Juan Osvaldo, que existe atrás del país. Pero tiene otra consecuencia, que también se produce un efecto que alivia, pacifica, equilibria, le trae una paz interior a usted justamente porque el problema quedó acá. Y entonces, acogerse, ya me está cruzada que realizamos a través del país, enviado este ministro Carlos Cerda Fernández por la Corte Suprema para decirle a todos nuestros funcionarios del orden de los 13.000 en esos 476 juzgados, Juan Osvaldo, decirle, mire, sabemos que lo que ustedes hacen tiene ese inmenso sentido, ese valor, darse, darse en un servicio que en realidad no puede hacerse sin querer, sin que salga desde dentro. No tanto el saber como el ser. Y porque yo estoy en esta función con esa sabia que es la justicia de Chile, entonces salgo a usted con esa fuerza y usted lo nota. Y en mí se produce una satisfacción, la gratificación de tener la suerte de comprobación de la eficacia de mi tiempo, que es dejarlo tranquilo, ojalá contento usted, la alegría de haberlo acogido. Y usted se va también contento por lo que decía recién, usted va a llegar a su medio, ¿no es cierto?, en cualquiera de las localidades más alojadas, más alejadas de aquí, o aquí en la misma ciudad, Puerto Mono, Puerto Varas, o Yanquí, o Frutillar, etcétera, va a llegar como más aliviado. Ese nudo que lo ataba a la preocupación, Juan Osvaldo, va a llegar a ser más marido, más mujer, usted señora Carmen que me escucha, o mejor papá y mamá, más vecino, mejor hijo cuando los viejitos viven, ya hay que cuidarlo, va a querer más la vida, va a ser más intensa su vida, porque en usted se empieza a producir esa positiva impresión que en el Estado de Chile, en la sociedad organizada de este chilito maravilloso que tanto queremos, hay gente responsables y serias que en verdad, cuando uno, poblador, se acerca a ella, toman el tema, dan la mano, acogen. Y esa sensación de que el Estado sería responsable y eficazmente está para usted en la protección de sus derechos, es crucial, piensa la Corte Suprema hoy día, crucial mi amigo, don Chuma, oña Martita, oña Juana, usted que está en el campo con las vaquitas, usted que está en el mar con los salmones, en el lago, en el empleo público, en el camión, en el taxi, en la casa, bueno, usted tiene que darse cuenta que lo importante es que existe en Chile una democracia que cruza el poder judicial y cuando el pueblo, la comunidad, la sociedad, la ciudadanía, no cree que tiene jueces, entonces la democracia se resiente gravemente, la tiene mi amigo, acérquese al tribunal si un tema jurídico lo acongoja y va a encontrar allí la respuesta de humanidad que su dignidad requiere con todo respeto. Ministro, y eso mismo, esa pasión que le hemos reflejado a usted cuando nos cuenta esta idea y que por vez primera además está realizando la Corte Suprema de nuestro país, el máximo tribunal que tiene Chile, se permea, se logra traspasar a los funcionarios de estos 476 juzgados que existen en Chile desde el más al norte, ¿cuál es su sensación? Ya que ha recorrido prácticamente todo el norte de Chile, haciendo lo que está haciendo hoy día en Puerto Montt, estar una semana prácticamente revisando juzgado por juzgado en cada localidad. Óptima, Juan Osvaldo, óptima. Yo he recorrido las jurisdicciones de las Cortes de Apelaciones de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, estoy en Puerto Montt, he de ir a Punta Arenas y enseguida a Coyaque para continuar el próximo año con las jurisdicciones que tienen mayor número de juzgados en Chile, como lo son las de Santiago, San Miguel, Valparaíso. Una corte grande que ha recorrido con más de 45 tribunales es Concepción. Y también me va a faltar la jurisdicción de la Corte de Rancagua para el próximo año. Y fíjate, Juan Osvaldo, que sí, mi impresión respecto a tu pregunta es óptima. Lo que ocurre es que han cambiado los tiempos. Hoy día la Corte Suprema está recibiendo una evidencia cada día y es el nivel de lo que se hace en los juzgados de base, en estos 476 juzgados del país. Porque allí hay un recurso humano muy valioso. Gente que ha sido seleccionada en los últimos años con muchos coladores psicológicos y de tipo intelectual y gente que está siendo capacitada permanentemente. Y uno de esos focos de capacitación justamente es esto del tesoro que es nuestro usuario, al que nos debemos. Si no hay poder judicial para representar un poder, un imperio de unos jueces que pudiesen, como los reyes de otra época, hacer y deshacer como quieren. Hay un poder judicial conformado por jueces que han jurado aplicar la Constitución y las leyes dictadas conforme a ella a través del caso particular que es de orden familiar, en el juzgado familiar, laboral, en el juzgado de trabajo, de orden penal en los tribunales orales en lo penal y de garantía y los tribunales de letras en lo civil. En todos los ámbitos. También materias indígenas, mineras, de pesca, etc. Entonces yo veo que constato a través del país ese muy alto nivel que yo diría, con toda modestia, un orgullo dentro del servicio público chileno. Y sobre la base de la confianza que eso nos da en la Corte Suprema es justamente necesario venir a decirle a nuestra gente, mira, porque sabemos que esto es así, porque sabemos todo lo que ustedes son capaces de producir, de rendir, de entregar, es que aspiramos a un nivel de excelencia. Y es aquello en lo que estamos, porque por usted y por usted es que nosotros existimos para usted, en usted, con usted. Y es tal cual. Cuando usted se acerque a un tribunal, se va a dar cuenta que eso es lo que se siente y que eso va a ser lo que se actúe con usted. Ministro Cerda, y a propósito de eso mismo, tomando en consideración sus visitas que está realizando por un periodo de una semana, más o menos, a cada una de estas jurisdicciones, usted también está conversando con la gente, con aquellos que están en los tribunales, me imagino, para observar y generar la evaluación pertinente de las personas que hoy día están yendo a un tribunal de familia, a un tribunal oral, a una corte de apelaciones. ¿Cuál ha sido la recepción, a su vez, de las personas? Porque imagina, usted se presenta como ministro de la Corte Suprema que está simplemente conversando con un usuario. Claro. Que eso, perdón que se lo diga, pero no es habitual, no era habitual que un ministro de la Corte Suprema recorrer a Chile simplemente para conocer la realidad de los juzgados y de la gente que va a los juzgados. No, por supuesto que no lo era, ¿no? Pero es que son otros tiempos ahora, Juan Osvaldo. La Corte Suprema no es hoy día una institución casi celestial, puramente soberana, que concentra poderes, ¿no es cierto?, un poco unilateralmente dirigidos, un rol fuertemente fiscalizador a base de desconfianza de lo que se hace en las bases. Hoy día se tiene conciencia que el mundo, la realidad, el derecho y la jurisdicción van cambiando, van respondiéndole a los tiempos. Y por lo tanto, esta cercanía no solamente obedece a un interés de la Corte Suprema porque haya alguien, ¿no es cierto?, que personalmente signifique la importancia que para la Corte Suprema, para la institución, representa este momento protagónico en que don Pepe y doña Julita van al tribunal para ser acogidos, ¿no?, fundamental, ese momento mucho más vital en la construcción de justicia democrática, don Pepe y doña Juanita, que lo que se diga después en las Cortes de Apelaciones como sentencia o en la Corte Suprema, que eso usted ya poco lo sabe, eso se hace en lenguaje muy técnico, eso está distante de la ciudadanía que está acá. Y entonces, por eso es que yo cuando voy a los tribunales cumpliendo este encargo de la Corte Suprema y de su presidente, don Hugo Dolmetsch Urra, una persona muy cercana, un chillanejo de toro y lomo, que también fue profesor, ¿no? Y entonces, lo que hago es, contestando tu pregunta, Juan Osvaldo, conversar con las personas, incluso antes que lleguen al tribunal, antes que entren al tribunal. Me identifico, ministro Carlos Serda Fernández, de la Corte Suprema, estoy cumpliendo un encargo de la Corte para ver cómo se atiende a las personas, en este caso, aquí en Puerto Montt, mañana será en Puerto Vara, pasado mañana va a ser en Mauyín y en Calbuco, la próxima semana estaré en Ancud, en Quellón, en Quinchado, en Castro, Guala y Hue, y los muermos. Solo me va a faltar Chaitén por un asunto logístico que no pudieron administrativamente solucionarse por los tiempos que tengo contado. Y allí entonces, a esas personas, les pregunto, ¿a qué vienen? ¿En qué podemos atenderlo? Yo mismo, ¿en qué podemos servirlo? Y entonces, según lo que me planteen, yo mismo los atiendo, o me dirijo con ellos al mesón, donde están quienes normalmente atienden en ese tribunal del que se trate, ¿no? Y luego, de esa experiencia de esa persona en el mesón, una vez que han sido atendidos al retirarse, vuelvo a hablar con ellos, no siempre me resulta, hay mucha gente, entonces no alcanzo, y les pregunto, ¿cuál es su evaluación de este momento que ha vivido acá? Les pregunto también si es primera vez o ha ido otras con anterioridad, y normalmente, Juan Osvaldo, creo que con sinceridad, uno ya tiene años de experiencia, yo llevo muchos años en esto, y me encanta, y uno ya se da cuenta cuando la gente auténtica, y el chileno, sobre todo el chileno de estas tierras, esta tierra pura, transparente, pura ser humano, uno se da cuenta que son sinceros, y están satisfechos, pero no solo eso, Juan Osvaldo, perdóname que yo soy muy, pero que mira, esto es fascinante, creeme. No, si le noto la pasión, el interés, además, porque insistimos, a nosotros nos llamó mucho la atención lo que se está haciendo, porque no se había hecho antes, y esto es inédito sin duda, y que efectivamente, esta información que usted está recogiendo de manera cualitativa, ¿se va a transformar a futuro en información cuantitativa a través de algún informe, de alguna otra evaluación para sacar lecciones de estos futuros? Mira, déjame terminar lo anterior y te repondo al tiro eso, no, no por evadir, sino que también, porque me faltó, en el tribunal hay gente que está sentado en los bancos esperando entrar a una audiencia con el juez, y entonces, converso con ellos, aprendo de qué se trata, ingreso a la audiencia correspondiente cuando me resulta, y luego converso con ellos terminada esa experiencia, fuera de la audiencia, también para evaluar en conjunto si ellos consideraron que se cumplió la finalidad de los nuevos procedimientos que tenemos en Chile de punta, procedimientos de punta en el mundo, es decir, si hubo audiencia, audición, escucha, si fueron escuchados, si quisieron decir lo que querían, si pudieron decir, perdón, lo que querían expresar, si el juez lo soy yo, y la respuesta es muy favorable. Bueno, todo esto, ¿en qué se va a traducir? sin duda que en una mejoría, un reforzamiento de esa alma, de ese espíritu que el judicial pone en su función, y lo digo sinceramente, no he venido a engañarlo, lo que le estoy diciendo lo digo con toda responsabilidad. Y vamos a, digamos, concluidas mis visitas regionales, por ejemplo, la cruzada a coger, la alegría de coger en la jurisdicción de la corte de Puerto Montt, a fines de la próxima semana, el día viernes, yo elevo un informe que está confeccionado fundamentalmente por quien me asiste en esta cruzada, que es el periodista que existe en la jurisdicción y que pertenece a la planta del Poder Judicial y que él me va acompañando en todo a fin de hacer transparente esto y comunicarlo a lo más posible. Y entonces, la sumatoria de estos informes de la cruzada en cada una de las regiones va a concluir en un informe global, va a conformar estos varios tomos tanto como regiones y un informe final que va a ser sometido Juan Osvaldo y aquí termino de responderte a una evaluación a lo mejor por una empresa extranjera que nos muestre hasta qué punto la inversión que significa que un ministro oye, por insignificante que yo sea, no se rían, en la corte suprema pero privarme de sala durante casi tres meses y al mismo tiempo de 19 plenos que son los que no voy a participar este año tiene su costo porque mal que mal la corte funciona más de 21 ministros y ahí se evaluará entonces si conviene repetir esta experiencia cada cierto tiempo o si no en todo caso el interés que hay es muy alto Juan Osvaldo cuando yo en algunos períodos vuelvo y estoy una semanita o puedo asistir a los plenos a los diarios los viernes me preguntan los demás compañeros mira y cómo va caminando esto entonces conversando fluyen distintos temas de sumo interés para la institución mismo ministro eso mismo justo le voy a preguntar ¿cuántos días de pleno van a estar fuera? 19 en total 19 plenos y ahí ¿cuántos días de sala? 89 89 o sea tres meses prácticamente fuera de la corte subsumiendo todos los viajes que está realizando la chile que para un tribunal de las características de la suprema en Chile es bastante tiempo que un ministro esté fuera todo ese periodo mira menos mal que un ministro que no se iré para nada pero en fin bueno pero es un alto mensaje el que está mandando el principal tribunal de Chile de realizar esto para tener un feedback tener la retroalimentación necesaria tanto de los funcionarios de todos los tribunales del país como de las personas que habitualmente van a este sistema que hasta hace unos años claro era bastante más ajeno cuando los juicios no eran orales por ejemplo donde todo se escribía donde estaba la figura del actuario y todos estos grandes elementos escritos y que no había mayor participación de la ciudadanía y claro siempre estaba el cliché por cierto ministro de que la corte suprema sus jueces es decir ustedes están en otro estadio y están bastante alejados de la comunidad yo creo que esto sirve para desmitificar eso ciertamente Juan Osvaldo bueno yo fíjate que te quiero agregar una cosa tenemos una una pena en la corte suprema en el poder judicial en la institución y que es el castigo que la ciudadanía nos significa el reproche a veces el rechazo cuando se efectúan consultas de opinión y tal vez eso obedezca tal vez porque no tenemos nosotros la varita mágica para la respuesta pero ante lo que yo constato Juan Osvaldo eso es lo que quiero decir en nombre de la corte suprema con tu humildad ese rechazo y lo confronto con esta calidad del servicio que se presta insisto que hablo con toda autenticidad en esto me digo pero y por qué por qué y el por qué más cercano que uno encuentra preguntando es un rechazo a la actitud que se considera blanda de parte de nuestros jueces en lo penal sobre todo jueces de garantía y tal vez ahí pensamos muy de buena fe que hay un malentendimiento que en un minuto quiero explicar porque puede servir para culturizar en todo el alcance que tiene este gran canal y sobre todo este programa de el pulso de la noticia y es que cuando cuando llega un detenido al tribunal alguien lo lleva ¿quién es? la fiscalía el ministerio público el ministerio público es un organismo totalmente independiente de los jueces que estamos en el poder judicial el poder judicial es nada más que de los jueces y quienes los asisten ¿no es cierto? independientemente del poder judicial o sea constitucionalmente y legalmente nada absolutamente pueden hacer los jueces para llenar los vacíos que pueda existir en la institución o órgano público se llama fiscalía ministerio público bueno no lo pueden hacer porque les está vedado de tal manera que existen aparte del poder judicial insisto exclusivamente de jueces otros órganos como la fiscalía el ministerio público al que pertenece la defensoría penal pública carabineros de chile policía de investigaciones de chile gendarmería de chile servicio nacional de menores etcétera 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 y entonces son órganos sumamente respetables y por lo que hay que tener toda la ciudadanía y nosotros también desde el poder judicial máxima reverencia pero naturalmente no somos perfectos tampoco con nosotros en el poder judicial pero si a un juez le es puesto a su disposición un detenido y se le dice mire señor juez usted mantenga en prisión a este hombre porque robó una bicicleta ayer en la noche y entonces el juez en la audiencia le pide al ministerio público al fiscal que lo represente en la audiencia de control de esa detención mire que antecedente usted me ofrece para que yo me convenza porque así lo exige la ley la convicción del juez que efectivamente se cometió un delito en este caso un robo y que además en él le cupo participación como autor cómplice o encubridor a Pepito que es el que está detenido y respecto de quien se pide prisión y entonces el fiscal muy de buena fe le va a decir mire señor juez tengo aquí un parte policial que dice que a las 8 de la tarde de ayer fue el señor Juan Galarce a denunciar que le habían sustraído la bicicleta desde el jardín de su casa y entonces a raíz de esa denuncia el cabo González acompañado del cabo segundo Orellana salieron a buscar y encontraron una persona que andaba en bicicleta y le preguntaron por el origen de la bicicleta y como andaba con un poco de trago algo ebrio entonces desconfiaron de él y lo detuvieron porque tampoco se pudo identificar y entonces resulta magistrado le sigue diciendo el fiscal que nosotros le vamos a mostrar la bicicleta al denunciante y dice mire esa bicicleta es del mismo color que la mía claro que tiene un tapabarro de la rueda trasera un poco chueco y algún otro defecto y entonces con esos antecedentes nosotros detuvimos a este fulano porque etcétera la denuncia no es cierto porque momentos después nosotros encontramos un hombre en bicicleta que le pedimos identificación y no la tiene va con algo de trago y entonces ya y el juez se ve con esos antecedentes y resulta que le pregunta a Pepito que es el detenido y Pepito le dice señor yo tengo esta bicicleta desde tanto tiempo compruébeme le dice el juez pero si esta la compré usano tengo como comprobarle la compré cuánto tiempo a un vecino que ya no está etcétera y el juez empieza con la duda mire pero a quien le creo y esta bicicleta cómo usted me puede decir cómo me puede comprobar que es suya magistrado podríamos preguntarle a mi señora podríamos preguntarle al vecino que me ven todos los días con ella pero y no están aquí bueno es que yo no los podía traer esta audiencia que es de control de detención así como fiscalía tampoco podía traer esa audiencia al denunciante y dueño etcétera con esos antecedentes el juez no se convence que en verdad haya un robo no le han demostrado que alguien robó la bicicleta del señor que tampoco está presente y menos que el detenido Pepe haya tenido participación en el robo de la bicicleta que el señor X echa de menos por ende ministro debo entender y deducir que aquí no es necesariamente que los jueces muchas veces se apliquen la ley de una manera blanda sino que faltan pruebas en este caso que pudiesen entregarse a través de la fiscalía o de las policías que hacen investigación nosotros estamos convencidos Juan Osvaldo de lo que tú acabas de decir estamos convencidos por eso no ha de extrañarle al televidente que quiere más digamos rigor de la ley penal claro está pero no puede pedírsele al juez que transgreda la constitución y la ley y cada vez que se le pregunta al presidente de la corte suprema o a ministro de la corte de la presión o a jueces bueno el por qué ellos dicen bueno yo lo que he hecho es cumplir mi deber de aplicar la constitución y la ley y eso con fundamento errores habrá evidentemente porque la justicia de los hombres no puede ser mejor que los propios hombres y nosotros somos muy limitados somos muy pequeños humildemente no somos ni menos ni más que lo que somos igual que usted Juanita Luchito igual que usted pero usted quiere vivir quiere hacerlo lo mejor posible quiere gozar la vida nosotros entendemos que estamos para ayudarlo a que así sea créalo bien pues ministro le agradezco que haya estado con nosotros nos pasamos bastante en el tiempo pero bien valía la pena la conversación porque efectivamente tal como decíamos al inicio no siempre en regiones tenemos la posibilidad de conversar con un ministro de la corte suprema de justicia y además en la labor que usted está realizando y que es precisamente conocer la opinión de las personas aquellos que van a los tribunales y por supuesto de aquellos que son sus funcionarios es una próxima oportunidad y ojalá este recorrido por el sur siga siendo fructífero hasta pronto muchas gracias Juan Osvaldo especiales agradecimiento a este programa el pulso de la noticia del canal Vértice TV bien pues el ministro de la corte suprema Carlos Cerda y junto a él estamos despidiendo la presente edición de nuestro pulso de la noticia el pulso de la región aquí en Vértice TV hasta pronto Vértice TV